Maestros de educación física del subsistema educativo estatal denunciaron que están siendo perjudicados por disposiciones de la Secretaría de Educación del Estado. Por su cuenta, la dependencia que encabeza Rosaide Domínguez Ochoa vitorió que los ha atendido en conjunto con la Secretaría General de Gobierno, pero ellos tienen otros datos. No nos siguen dando respuestas, no nos siguen dando la cara y prácticamente fue como para nosotros una falta de respeto el habernos hecho venir. A los docentes les quieren asignar más de un centro de trabajo para cubrir las horas que les fueron dadas. Principalmente estamos aquí reunidos los maestros del subsistema estatal del Estado de Chiapas, atendiendo la problemática de la descompactación en horas de educación física. Este problema está siendo atendido por el COSICAM. Actualmente el ingeniero Alonso, que es el titular de la COSICAM en Chiapas, pretende descompactarnos las horas para perjudicarnos laboralmente. Estamos defendiendo nuestros derechos ya que somos contratados en una plaza inicial con 22 horas. Sin embargo, pretenden descompactar las horas al hacernos trabajar en dos o más centros de trabajo. Nos perjudica laboralmente, también económicamente, porque el hecho de que nos quieran poner en varias escuelas, eso quiere decir que van a salir cheques de diferentes partes. Al final de cuentas, tenemos que ir a donde están los cheques, eso ocasiona más gastos, ocasiona el hecho de que tengo que gastar más tiempo de que el gobierno me está pagando, el hecho de que tengo que abandonar a mi familia, el hecho de que si también yo he tenido otro trabajo a la hora de la tarde, voy a tener que renunciar porque ahora tengo que, para cubrir mis 22 horas o querer seguir teniendo ese beneficio, tengo que estar en otras escuelas. Los afectados responsabilizan a Alonso Augusto Ramos Balboa, coordinador del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros en Chiapas, COSICAM. Señalaron que Alonso Augusto es ingeniero de profesión y desconoce de temas magisteriales y educativos. Tal parece que el titular de la COSICAM en Chiapas tiene más poder que el gobierno del Estado y que la Secretaría de Educación Pública, porque es capaz de no presentarse a una audiencia donde lo están convocando. Entonces, ¿de qué se trata? Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.